Se ponen los guantes este dúo intelectual Preparados para enfrentar la batalla musical Coñaseando las escorias de nuestro torno social Paso muchachos este gancho que es un esquí cerebral Un lápiz cero en cero como sin sueldo un obrero Mantiene mi presencia alejada de los traicioneros De enero hasta enero he visto a pantallero que por ser rapero Hicieron mascarita pa' verse un poco sincero Gidarme de lo que espero aspirando que me le hicieron Pero se jodieron, vieron que he cegado su sendero Mentiras llovieron, dioses de arriba me protegieron Excluyeron cotorreros en respaldo de escudero Ñero mierderos se fueron por la borda del tintero Al zapato su zapatero y pa' chisme el farandulero Concluyo siendo certero, derrimas el aguacero Con Big L en la tempestad que es mi gran compañero Reitero que soy como su ser resucitado Porque coñazos quinternos con mis rap les he lanzado A todos aquellos que en el pasado se habían burlado La fusión de los noventa y el futuro ha comenzado Soy un robot extraño con apariencia de androides Cheap, improvisaciones, cojones y espermatozoides Matón de tripones, llorones, creadores de mojones Cuyo planeta mental lo tumbaría mis asteroides Sientan estos golpes torpes, son muy contundentes Van para sus dientes, también para su frente No me hablen de los noventa o del norte Porque me mienten, es como decir que el Easter Simpson no es inteligente Se ponen los guantes este dúo intelectual Preparados para enfrentar la batalla musical Coñaceando las escorias de nuestro entorno social Paso muchachos, este gancho que es un X cerebral Prosas intelectuales que demuestro De intelecto estoy compuesto, completé mi intento Remaestro ambidiestro en el movimiento Demostración de talento que me encuentro Que todas provienen de mi cuerpo Ellos aspiran tener lo que tengo como rap Pero no es dinero y conspiran con otros nieros Traicioneros transpiran lo que quemo en cuero Y muchos deliran que son los primeros pero Sigo duro como acero, quiere que todos lo regalen Todos se ganan enfrentando cara a cara a los rivales El que me traiciona no se perdona, no se resbalé Y después no me venga arrepentido con mil y un males Aunque con un solo mal es suficiente Suena bien potente para todo el oyente Yo le llego a la grupis adolescente Siente que el estilo si que suena evidente Cuando yo rapeo veo que los dejo hasta impotentes Insolentes no toleraremos sus sinvergüenzuras Y el que lo haga la caga le salen golpes con fractura Y ellos se creerán que es una fuerte contractura Pero no es intelecto golpeándolos de la altura Se ponen los guantes este dúo intelectual Preparados para enfrentar la batalla musical Coñaseando las escorias de nuestro entorno social Paso muchachos este gancho que es un X cerebral Golpe verbal a nivel de competencia Esto es experiencia para que pidan clemencia Ellos crecen en fuerza bruta Yo crezco en inteligencia Siguen siendo niños inmaduros con inocencia Y la fuerza a mi conveniencia Razona, a ninguno perdona Cada diablo toma su forma Hay gente que se lo toma a broma A eso los despacho con un gancho Que les deje hematomas Por eso mi rap lo contemplo Deberían de intelecto seguir el ejemplo Por eso mis metas las persigo Sigualan a la pelea del siglo Porque pa' evolucionar duran ese tiempo Y yo lo hice en un momento Coñazos verbales Esto es intelecto Loreto en los controles Un gancho pa' sus mentes Año 2015 Si, si, si Año 2015 En los controles Loreto y Gabo controlando Partiendo, partiendo Bambada, bam, 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 bam ¡BRA! ¡BRA!